Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Desde que el ser humano encontró en su entorno, en el ambiente en que se desarrollaba, la posibilidad de la domesticación de los animales, las abejas han sido una de las especies que él ha tenido la posibilidad de aprovechar. En ese sentido, hablar de la industria de la apicultura, de los sistemas de producción apícola, de los emprendedores apícolas. Son temáticas que el día de hoy vamos a tratar con una verdadera experta. Un lujo de entrevistada. La ingeniera agrónoma Fanny Caiza Pico. Bienvenida Fanny. Gracias por aceptar este tiempo de compartir con nosotros su experiencia. Son ya muchos años desde que Fanny Caiza ha pasado por el Ministerio de Agricultura, ha sido una extensionista permanente a nivel nacional e internacional. Esos entrenamientos que ha tenido durante todo este tiempo y ha permitido que pueda gestar un emprendimiento como el Sangano Dane. Bienvenida Fanny. Un gusto, agradeciéndole también mucho porque estos son en realidad las acciones que debemos tener todos nosotros, los productores, los emprendedores, porque no es solamente producir y quedarnos ahí en la finca, en la hacienda. No, tenemos que salir. Y la forma de hacerlo es pues mediante este tipo de productos como la televisión, que nos hace llegar a donde nosotros queremos ser, estar en la vida cotidiana de todas las personas. Muy bien Fanny, hablemos un poco de lo que ha sido la historia de la apicultura para que nuestros amigos y amigas que nos ven y escuchan conozcan a ciencia cierta cómo es que se ha dado este proceso. Adelante Fanny. Bueno, estamos ya pensando y después de tanto estudio y tanta investigación que se ha dado, la apicultura como tal comienza en la época en que el hombre, el nómada, se asienta, ya se fija en un territorio, entonces ahí comienza ya a ver ese trabajo o la posibilidad de producir a través de lo que hace la abeja, del trabajo que hace la abeja. Entonces comienza él a investigar, a ver qué es lo que puede sacar adelante y estamos hablando de muchas culturas, no solamente estamos hablando de un tipo, sino de muchas culturas, llámense estos romanos, llámense estos griegos, llámense chinos. Todos han tenido un tipo de relación. Han tenido un trabajo muy interesante e incluso las han determinado en ciertas etapas de sus vidas muy importantes como por ejemplo en la época de producción de miel y de cera. Tanto la miel como para lo que es salud, alimentación, estamos hablando ya de comidas muy especiales como en la época de los chinos, incluso han hecho de la miel un punto tan importante en que su platillo de lema de su país, de su tiempo, incluye la miel de abeja. La cera de abeja también es otro rubro muy importante ya que esto hace que ayude a la producción pues de la iluminación en las noches. ¿Por qué? Porque la cera de abeja está desde hace mucho tiempo catalogado como una cosa muy muy importante para ayudarnos a ver todo. Es decir que esa evolución a través del tiempo el ser humano le ha ido amalgamando, digamos así, muchas aplicaciones que se están dando conforme a la que nos estás mencionando. No es solamente la miel, la cera, sino que también de alguna manera esa interacción que de forma permanente, Fanny Caiza, lleva con sus abejas a los sitios en donde hay producción hortícola, frutícola, en la cual cumplen un papel y un rol fundamental, importantísimo, la polinización. Sí, ese es un papel demasiado importante. Tanto es así que Einstein en algún acápice de su vida decía o informaba que si las abejas mueren, las abejas no están cuatro años más de vida le queda al ser humano para sobrevivir. ¿Por qué? Porque son los polinizadores de excelencia. Porque la polinización es un producto muy importante dentro de la agricultura, que eso debe de mantenerse en un lema muy interesante para los productores. Porque si no hay una buena polinización no va a haber un buen fruto. Claro, así es. Y justamente muchas de las veces las prácticas culturales que estamos sobrellevando con sistemas agrícolas que no miden el nivel de uso de agroquímicos que en este caso afectan a la vida de las abejas. Y más bien la población, pues, digámoslo así, a nivel mundial, según las estadísticas, no es que sigue creciendo, sino al contrario, viene decreciendo, viene siendo cada vez menos el número de inclusive apicultores que están incursionando en la actividad. Y que eso le trae un efecto negativo a la producción agropecuaria. Correcto. Eso va de la mano. Es como un insumo más. Eso es lo que debe de tenerse en cuenta. Nosotros hace bastante tiempo comenzamos con esto de la polinización. Ese fue un rubro muy importante en mi época del Ministerio de Agricultura. Entonces, con los cultivos de exportación como el melón en esa época, o el girasol en la producción de aceites. Entonces, teníamos ese trabajo ya con investigación, se podría decir, dentro de nuestra misma actividad. Ya sabemos el trabajo interesante e importante que tiene la abeja. Incluso para la exportación de ciertos cultivos como, por ejemplo, los melones, es un renglón más que tiene que estar la polinización. La inclusión de las abejas en el área de la polinización para dar sabor, color, peso. Todo lo que ellos están buscando en el producto final, el fruto. Muy bien, muy bien. Estamos conversando con Fanny Caizapilco, verdadera productora, apicultora y emprendedora, sobre las temáticas relacionadas a la apicultura y todas las posibilidades de emprendimiento. Vamos a unos breves mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Adelante. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la apicultura familiar, el emprendimiento apícola, los sistemas de producción apícola con nuestra invitada especial Fanny Caizapilco. Fanny, no solamente eres apicultora, eres productora, sino que también eres emprendedora. Cuéntanos un poco de la historia del Sangano Dani. ¿Cómo nació? Bueno, el Sangano Dani es un emprendimiento familiar. Somos parte de la agricultura familiar campesina también. Muy bien. Hemos hecho muchas acciones y muchas actividades hasta llegar a la forma en que ahora estamos. Sí. Como un emprendimiento, como una actividad de desarrollo productivo dentro de nuestra finca, donde estamos ubicada en el área de la comuna Juan Gómez Rendón Progreso. Ah, muy bien. Y el laboratorio también que lo tenemos en el mismo pueblo. O sea, tiene una planta de procesamiento allí. Así es, donde le damos el toque ya final a los productos base, como la miel, el polen, el propóleo, el veneno de abeja. Todo se va y se procesa pues en el laboratorio, donde tenemos una gama de más de 25 productos en actividad, en trabajo, ya haciendo el proceso de la comercialización incluida. Claro, que no es sencillo, como toda actividad productiva y comercial, más todavía si la tienes integrada en la misma persona, digamos así. Porque así como tú te podemos ver en las imágenes, vas a campo, manejas tus abejas, extraes la miel, y luego pues también así mismo luego te vas a la planta de procesamiento y te pones en desarrollar los productos derivados, ¿no? Porque pues hay una posibilidad muy grande del aprovechamiento de la miel. Y bueno, ¿y Sangano Dani tiene ya cuántos años? Sangano Dani tiene 30 años, donde comenzó sus primeros pasos haciendo miel. Lo que hace todo apicultor en su base, haciendo la miel, o sea, trabajando con las abejas, extrayéndola y produciendo la miel. Entonces eso fue lo que nos llevó como unos 20 años trabajando solo en eso. Y a pesar de eso, Stephanie, estás en un ecosistema de bosque seco tropical, que es bastante difícil. Juan Gómez Rendón tiene esas características, no siempre hay una floración continua. Bueno, afortunadamente han crecido, digamos así, por efectos del desarrollo agropecuario, muchos emprendimientos frutícolas, ahora hay uva también en el territorio cultivándose. También pues los agricultores no dejan de producir pues hortalizas, maíz, y bueno, y también hay una flora pues nativa propia del ecosistema. Bueno, déjeme decirle que en el área donde yo estoy es netamente natural. A más de lo que yo estoy produciendo ahora como ingeniero agrónomo, yo estoy dándole floración a futuro a las abejas. Tenemos Fernán Sánchez sembrados, guayacanes, tenemos una serie de productos. Árboles nativos. Árboles nativos también, sí. Y cuidamos lo propio de la zona, no dejamos que salga así por así. Tenemos cerradas nuestra finca y entonces la gente respeta y no nos daña. Y lo más interesante, que la abeja no dice hasta aquí nomás es de Fanny Caixa y hasta aquí nomás estamos. No, ellas siguen. Claro. Y Fanny, ¿cómo diferenciamos una miel de las que tiene San Ganodán y que sabemos que relacionarse comercialmente con sus productos es tener una credibilidad, una certificación, digámoslo así, de las mieles convencionales? Vemos que has traído una muestra para hacernos pues la exposición de cuáles podría ser un elemento diferenciador para que las personas que nos ven y escuchan lo conozcan o sepan. Como usted lo ha dicho, la credibilidad es muy importante, por eso nosotros no jugamos con ella. La trabajamos y la mantenemos. Podemos decir que no hay un solo tipo de miel. No. Hay diferentes tipos de floraciones. Esta que tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de miel es? Esta es una miel de floración de mango, de mango y algo de flor silvestre que le podemos decir nosotros, ¿no? Entonces tenemos una densidad muy interesante. Ya. Que se podría ver, o sea, para el ojo no experto, digámoslo así, o sea, ¿cómo debería de alguna manera? Bueno, podríamos decir que si ven como cae una sola así, va cayendo. Forma un hilo. Forma un hilo, así es, correcto. Entonces lo que sí quería decirles es que según la información que tenemos, esto todo este tiempo nos ha dado a nosotros para capacitarnos y entonces esto de aquí ha hecho que nosotros incursionemos en otros países, en otras capacitaciones. Por ejemplo, los grandes exportadores de Sudamérica es Argentina y entonces ellos manifiestan que la única forma de saber que una miel es 100% pura es análisis, mediante análisis. A utilizar bromatología. Correcto, para estar seguro. Sin embargo, también, dependiendo de la floración que toman las abejas, los néctares, tiende a tomar también a sí mismo el producto, en este caso la miel. Correcto, color, sabor, densidad. Ya. Lo que mandan no es la abeja, es la floración que la, donde ella visita, donde ella trabaja y donde ella recoja. Y en tu caso, tus abejas inclusive entran al manglar también, porque estás dentro del territorio también. Sí, estoy dentro del territorio, pero no llega a allá todavía, no. Estoy tratando de mantener un grupo de colmenas para ese lado, para tener en realidad otro tipo de miel, porque ese es otro tipo de miel. Es una excelencia de producto y además de los otros productos que puedo sacar, como el propóleo. Claro. Entonces, que es un producto que nos va a ayudar en el mejoramiento de toda la salud. Claro, y hablando del portafolio de productos de Sanga Nodani, ¿cuáles son los rubros que tienen mayor aceptación? Bueno, tenemos la miel, que es la base, que siempre todas las personas la buscan. Tenemos el polen, propóleo, jalea real, cera de abeja. Ya. Y de ahí, pues, hacemos una serie de mezclas y composiciones para poder llegar. Como, por ejemplo, la hidromiel. Justamente son de las posibilidades que a futuro tienen que desarrollarse en el emprendimiento apícola, en la apicultura familiar como tal. Vamos a dejarlo para el siguiente y último bloque. Volvemos después de estos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la apicultura familiar, al emprendimiento apícola, a los sistemas de producción apícola. Hemos contado con el lujo de invitada Fanny Caizapilco, experta profesional en el área de la apicultura. Fanny, siempre es importante mirar a futuro. ¿Qué va a hacer Sanga Nodani de aquí al 2030 y qué podrían hacer otros emprendedores apícolas, otros productores de los derivados de las abejas? Mirando a la expectativa de que hacia el año 2030 tenemos que cumplir muchos de los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Fanny. Bueno, podemos decir que apicultores solamente la miel no es un producto. Necesitamos diversificar la actividad, diversificar. Ahí está todo el embrollo de esto. Tenemos que hacer muchas cosas dentro de los productos tan generosos que nos da la naturaleza a través de las abejas, como la miel, el polen, el propóleo. Y ahí, por ejemplo, nosotros estamos enrumbados a los jabones. Tenemos también el veneno de abeja, que es hace poco. ¿Cómo funciona eso, no el veneno de abeja? Bueno, el veneno de abeja es una cosa muy interesante que hace poco, estamos hablando de dos, tres años nomás, que ha venido la investigación. Y entonces ya sabemos que el veneno de abeja nos produce o nos ayuda a más de 500 enfermedades y problemas dentro de nuestro organismo. Eso no... Muy interesante. Y Sangano Ari tiene eso como producto también. Correcto. Y nosotros lo estamos comercializando como apisoral, que es una bebible y es sublingual. O sea, nosotros podemos ponerla debajo de la lengua y solita la vamos a mandar. Pero sí tenemos que tener una capacitación muy especial. Y tuvimos que hacer un curso internacional de apiterapia para poder nosotros también poder hacer este trabajo, pero ya en forma bien. Claro, que es algo que no está al alcance de cualquiera, sino que necesita previamente un entrenamiento, una capacitación, una inducción al respecto. Y luego también los sellos de calidad de productos porque son utilizados para la terapia en las personas. Sí, y lo más interesante es que no solamente el proceso de la capacitación para ya tener la posibilidad de comercializar el producto final, sino la capacitación para poder producir este tipo de producto. Porque eso es muy importante. No todo el mundo lo hace. Si usted busca aquí en el Ecuador, somos muy pocos, creo, los que trabajamos ya al menos en la producción del tipo ordeño. Porque la mayoría lo hace, por ejemplo, pienso yo que es muy sucio, correcto, sacrificando las abejas o poner una capa eléctrica para que la abeja sienta la electricidad y va a descargarlo. Pero eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con eso? Que la abeja se estresa, arroja, hace su defecación, que es normal, porque está ahí sufriendo. Claro, y entonces ese producto para mí personalmente está muy sucio. En cambio, el tipo ordeño, nosotros exclusivamente sacamos solo el veneno y lo vamos recolectando. Y la otra situación es que la abeja sigue su trabajo, vuelve a su apiario y sigue produciendo. Sigue produciendo otra vez el veneno de abeja, ella no muere. Tal vez lo difícil es que tienes que ir una a una, con mucho cuidado. Esa es la actividad, esa es la actividad. Muy bien, qué interesante. Fanny, se nos ha terminado nuestro tiempo en televisión, siempre es corto. Mirando tu cámara, quisiéramos que nos compartas un mensaje para nuestra teleaudiencia. Sí, un gusto haber conversado con ustedes. Tenemos hace ya muchos años trabajando y conociendo a mucha gente. Es muy interesante la actividad que nosotros hemos desarrollado a través de la academia, que nos ha invitado a diferentes actividades, como las ferias o también estas capacitaciones donde hemos podido conversar y hacer llegar nuestro mensaje. Entonces, el Ministerio de Agricultura, Mipro, ARSA, bueno, muchas instituciones, Prefectura del Guayas, muchas instituciones en que nos han invitado para hacer estas comercializaciones directas hacia los consumidores. O sea, ustedes van a tener la seguridad de un producto de calidad, de un producto que no va a estar falsificado, adulterado o dañado. Ustedes van a estar seguros de que lo que invierten su dinero va a ser con justificación, ¿verdad? Entonces, sí quisiera agradecer mucho a todas las personas que hacen posible que gente como nosotros, los emprendedores, aparezcamos. No solamente producir en campo, sino ya venimos a la ciudad, comercializamos directamente los productos e incluso ustedes se capacitan con nosotros. Porque van a ver, ah, este tipo de miel, ¿por qué es este tipo de miel? Nosotros explicamos, nosotros estamos dándole toda la información para que ustedes puedan también saber de dónde nace, cómo hace y estamos siempre para servirles, Sangano Dani, esperando pues seguir conversando y hacer más cosas con ustedes. Muy interesante, muy interesante. Es una relación gana-gana en la cual se intercambian conocimientos, saberes y sobre todo la posibilidad de relacionarse con un emprendimiento acreditado. Más de 30 años en la actividad, Sangano Dani, de la mano de Fanny Caizapilco. Muchas gracias, Fanny, por su tiempo. A ustedes también, amigos, por seguirnos semana a semana. Por eso me gusta en las redes sociales y por esos correos electrónicos y llamadas telefónicas. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.